Música Hay un abuso de estas autoridades que se han metido aquí de las 9 a la mañana tumbando casas Hay niños oficiándose de bombas que ellos han tirado, agrediendo a estas autoridades Donde yo estuve en bienes nacionales hace como un mes Y les dije lo que el presidente hizo un agueducto, hizo una escuela, un liceo, una instancia Y ya vienen nacionales, mi gente, que estoy del estado, que estoy de un yaruce, que aquí no hay desalojo Que aquí no hay desalojo, que esos hijos de diablo los que están abusando aquí en este lugar A Dios, ellos vinieron a tumbar, sin decir nada, con sus casitas, mira cómo está todo esto aquí Mira cómo está todo esto aquí, aquí hay un herido ahí, mira cómo le pusieron eso, que está en el hospital interno ¿Quién lo hirió? A Dios, no se sabe quién fue con el hirió Está en el hospital interno, sí Y acabaron con todo aquí, mira con la situación ahí donde está el cochón y todo tirado ahí la casita Ahí había una mujer adentro de la casa, en traidores, en egredas, tumbando toda la casa y tumbando todos los lices, todo aquí Acaban con todo, ¿ustedes saben por qué no nos van a sacar? Porque nosotros tenemos 15, 20 y 6 años aquí amasando robos ¿Y qué pasa con los papeles? Que no aparecían, ahora aparecieron los papeles Hacemos un llamado a las autoridades municipales y nacionales de que atemperen al llamado que nosotros le hacemos Ya que aquí viven familias que no tienen donde vivir, ahora se presenta que está Navidad Entonces, ¿cómo la comunidad va a tener Navidad si ahora lo quieren desalojar? Si las autoridades pretenden desalojar esta comunidad, entonces aquí en San Francisco de Macorí no va a haber Navidad Nosotros estaremos en la calle con otras organizaciones sociales, juntas de vecinos, organizaciones populares Que nos estarán apoyando con este pueblo movilizado en la calle Si las autoridades pretenden volver a querer desalojar esta comunidad Vinieron de sorpresa Sí, vinieron de sorpresa esta mañana Vinieron de sorpresa